Al sacrificio creo que a un equipo fuerte mentalmente, donde todos se ayudan, sabemos que son un equipo humilde, que si no damos el 100% se nos va a costar mucho obtener los tres puntos, lo están haciendo, tuvimos nueve puntos de nueve jugados y ante rivales muy difícil, Cristal un equipo que para mí junto con Melgar van a pelear en lo más alto porque juegan muy bien, creo que con Cristal tuvimos un poco más de dominio de juego porque hicimos mejor las cosas, contra Grau de visitante creo que fue de igual a igual, pero nosotros tuvimos esa también superioridad, acá con Melgar fue un poco más difícil, ellos nos dominaron por un poco más de tiempo que nosotros, creo que los tres puntos estos se deben a la efectividad, más que al transcurso del partido que fue algo muy parejo, pero bueno, tuvimos la fortuna entre comillas porque yo creo que a la suerte hay que buscarla y nosotros fuimos a buscar todos los partidos que intentamos, somos un equipo que vamos a ir a buscar todos los partidos de local, de visitante para poder obtener y cumplir los objetivos que es entrar en una Copa Internacional, sabemos que no nos podemos relajar, que esta mochila que hoy llevamos cargada de ser los punteros no tiene que ser pesada, al contrario, tiene que ser una mochila que querramos llevar, que tenemos que tener los pies sobre la tierra, sobre todo en la parte de humildad, que recién van tres fechas y falta mucho por transcurrir, hay que seguir así por este camino, yo creo que el jugador, que esto lo agrande un poco en el sentido que le dé confianza y se sienta confiado, que las cosas se pueden hacer, porque vencimos a rivales muy importantes, Cristal, Melgar de local y en el calor de Piurá también nos pudimos llevar una victoria, ahora viene Manucci, un equipo muy difícil, un equipo dolido, golpeado, donde va a querer revertir esta situación, sobre todo que va a jugar de local y con su gente, van a querer pasar por enriba de nosotros, lo que nosotros no podemos permitir es eso, tenemos que hacer lo mismo que hicimos estos partidos, tratar de imponernos nosotros, de ser protagonistas.